Una persona tenía dinero, pero no sabe qué hacer con el dinero. Entonces, pensó, pensó, y la mujer era embarazada, y dijo que el 80% del dinero lo dijo. El hijo que está ubado, no ha nacido, no ha nacido. No ha nacido, ¿cómo dice en español? Feto, feto. Feto, a él. Entonces, se fue al jajam y preguntó si puede ser así, o no sirve. El jajam preguntó, ¿este feto de quién es? Dijo, no, yo al papá, si usted es el papá puede ser. Debo ser feto de otro. Porque otro, otra mujer, otro feto, no puede. ¿Qué diferencia hay? Si es hijo de él o otro hijo. El ahorita quiere dar todos vivos, ¿no? Hablamos sobre después de 120 años. ¿Por qué? El hijo de él puede, no sé, regalarle, aunque no lo ha nacido. En otro. Sujana nos dice el motivo muy interesante. O que sea, no va a hablar. Entonces, el hijo de él puede ver cómo la persona está queriendo el hijo. ¿Sí? Si usted es así, es que la naturaleza es el papá quiere el hijo. Porque el que quiere mucho sirve la adquisición. Hay una persona que no quiere mucho. ¡Gracias por ver el video!